Hola SpeakCubers, el día de hoy vamos a hacer una comparación entre el Tornado versión 4 y el GAN 15 Vamos a ver si son merecedores del título de flagship del año de cada una de las marcas Vamos a ver cuáles son sus diferencias, cuál le conviene más a cada uno dependiendo de su estilo de giro Y básicamente eso, empezamos ahora Bueno chicos, ahora vamos a realizar la comparación del Tornado versión 4 Con el GAN 12, no, el GAN 15 chicos Ahí ya lo tenemos, ya ha llegado a la tienda y vamos a ver ahorita cuál es el mejor flagship de este año De los jugos que han salido Si es que Mojo saca algún nuevo cubo que probablemente lo hagan antes del fin de año Pero vamos a comparar estos dos que ya tenemos aquí en la tienda Bueno aquí ya tenemos ambos flagships, bueno este es el flagship Tornado V4 Y el GAN 15 en su versión Maclet Como podemos ver, a primera vista el Tornado es más chiquito Tiene un milímetro menos si no me equivoco Ahí está Los colores, los del Tornado son más oscuros Así a simple vista Pero por muy poco No es demasiado notoria Y la verdad, ambos colores, ambos esquemas de colores a mi me gustan bastante Creo que me gusta más el de GAN porque es este, más bright, más claro Es brighter Pero en cuanto a apariencia física Si te gustan los jugos chiquitos obviamente vas a preferir el Tornado que es un poco más pequeño Si el tamaño no es una cuestión para ti Entonces vamos a ver otras características de cada cubo A ver cuál te conviene más En cuanto al giro pues Los tornados siempre han sido Más controlables Más estables Son de hecho Se siente más apretado a la hora de girar Más compacto Lo cual da una sensación de control Muy agradable a la hora de girar Ahí está En cambio el GAN 15 es un cubo rápido Pero este nuevo GAN que han sacado Es de hecho bastante más controlable que las opciones anteriores en 3 y el 14 Es mucho más lento a la hora de girar Lo que permite Si tú eres alguien de muy alto TPS Y fan de GAN en sí Puedes sacarle bastante provecho a este cubo Mientras más rápido giras Si tu giro es bueno Este cubo es muy rápido Pero no es controlable Pero si tú eres como yo Y algunos algoritmos se te complican Puede que mejor para ti sea el Tornado Así que en cuanto a giro Como hemos visto Puede que el Tornado se acomode más a algunas personas Pero el GAN 15 creo que te llevaría más lejos En términos de speedcubing Es mi opinión Ahora en cuanto a sistemas de ajuste Ya que hay muchos que les gusta ajustar sus cubos Ya que de fábrica no viene exactamente como aún no les convenga El Tornado tiene el mejor sistema de ajuste dual hasta la fecha Ya que tiene todo integrado Y no necesita herramientas En esta palanquita En esta asa que sobresale Donde podemos girar Para un lado y para el otro Y ajustar tanto la distancia del centro Como este La El resorte Se podría decir la elasticidad del cubo Y de hecho vienen unas tensiones muy buenas De fábrica Creo que no le hemos movido hasta ahora Y simplemente O creo que si lo he saltado un poco para que sea más rápido Pero igual Está bastante bastante bueno Ahora en cuanto al GAN 15 Pues también tiene Este Tensiones buenas Su nuevo sistema de ajuste dual Se accede a través del sello Para sacar las tapitas Y tiene la misma herramienta del GAN 13 y el GAN 14 Que está acá De hecho funciona exactamente igual Si no me equivoco Pero ahora Lo que se publicó el GAN Es que la distancia de viaje De las piezas Sea Más o menos Las más cómodas Para usar el cubo ¿No? O sea que no tenga Un ajuste Donde el cubo sea prácticamente Inusable Que no lo puedes usar Sino que En todos sus Este ¿Cómo se va a decir? Espera En todos los niveles de ajuste El cubo sigue siendo útil Y mostrando Este Distintas capacidades De elasticidad Y de Corte de esquinas Que puedan gustarle a las personas ¿No? No hay un ajuste donde lo pones Si va a popea de una ¿No? Sino que todas son útiles Y eso me parece bastante bueno ¿Dónde queda la tapita? Ah, la tapita está acá Y el segundo sistema de ajuste Que tienen ambos cubos Es que se le puede ajustar Los imanes En las esquinas Sin embargo Al el GAN Se le ajustan Los imanes Aquí Solo este es Único sistema de ajuste De imanes Puedes ponerlas O más cerca Al core O más lejos Intercambiándolas Lo que te da Este Un leap Mayor o menor Es lo único Que puedes ajustar Para ser sincero A mi Los imanes Con los que viene El GAN 15 Me parecen correctos No son ni muy fuertes Ni tampoco son Imperceptibles Sino una Atracción Magnética Justa Diría yo Otro punto a favor Que tiene el de GAN Es que es muy difícil Como pueden ver De popear Y de sacar una pieza Sin que se sienta Demasiado apretado Así que bueno Para mi Punto a favor Esto siempre va a ser Para el Tornado Hasta que alguien Saque un mejor Sistema de ajuste En el Tornado Tu puedes ajustar Los imanes En las esquinas Girando esta ranurita Y de hecho Si las giras Se giran Todos Todas a la vez Lo cual te vuelve El ajuste Bastante sencillo La verdad Así que En cuanto a Customización El Tornado Gana Sin ninguna duda Es mucho más fácil De customizar Y los ajustes Son muy buenos Ahora otro punto Que tiene el GAN A favor Sobre el flagship Es que El ya viene Siempre en versión UV En cambio Si tu quieres comprar El Tornado En UV Solo tienes que comprar El Pioneer Y como yo ya he dicho El Pioneer A mi no me gusta tanto Es una versión Que tiene unos ajustes Un poco extraños Así que Bueno Punto que a favor Hagan por tener Todas sus versiones En UV Mejor hecho Por tener una sola versión Que ya tiene todo No hay que estar Buscándole La versión correcta Y ahora Otro punto de hecho Que puede tener El GAN a favor A comparación De El Tornado V4 Es el LEAP Como pueden ver Este cubo Tiene muy buen LEAP El Tornado No tiene A pesar de que es Balcon Ya que Han metido Los imanes De las esquinas Un poquito Y la atracción Magnética Es menor No se alinea Solo Mejor dicho Se alinea Bien solo Pero no completa El giro por ti Como lo hace El GAN Tiene ángulos Mucho más elevados Donde el cubo Simplemente se alinea Solo y ya está Lo cual Si tienes una forma De girar ligera Pues Perfecto Queda para ti Y bueno Ya hemos visto Sus características Sus sistemas de ajuste Los pros y las contras Vemos que el GAN Es más rápido Tiene mejor LEAP Tiene sistema de ajuste Es bueno Pero es un poquito complicado Y el punto a favor Que también tiene el GAN Es que es bastante ligero Ahora En cuanto al Tornado Es un cubo Muy estable Perfecto para La mayoría De los estilos de giro Es más chiquito Lo cual Para algunas personas Es mejor Y bueno chicos Ya terminé de probar Los cubos Frente a frente A mi En lo personal Me ha gustado un poquito más El Tornado Flagship Ya que es Más estable Y no requiere Mucho Este ajuste Para dejarlo Como a mi me gusta Sin embargo Me parece que el GAN 15 tiene un potencial Muy muy grande Ya que es más ligero Lo que te permite Tener sesiones más largas Sin cansarte Es más cómodo Porque el tamaño Se ajusta mejor Al tamaño de mis manos Es más rápido Es como que Tiene más de todo Pero este El Tornado Viene mejor de fábrica Se podría decir Sin embargo Ambos son excelentes cubos Así que La única diferencia Para poder recomendarle A alguien Uno u otro Diría que Uno es el precio Ya que el GAN 15 Es más caro Y El tamaño Ya que el Tornado Es más chiquito Y el GAN Es un milímetro Más grande Y ya por último Es la sesión Si lo tuyo Son los cubos rápidos Que Este Puedes aprovechar Máximo tu TPS Y tu habilidad Con las manos El GAN 15 Es para ti Si tu giro Es controlable Y Este Te enfocas más En la precisión No En la precisión No En Usar la menor cantidad De movimientos posibles Para armar el cubo Puede que le puede sacar Más provecho Al Tornado P4 Sin embargo Vamos a ver Excelentes cubos Y estoy muy feliz De que ambas marcas Hayan sacado Muy buenos Flagships Este año Y bueno chicos Eso ha sido todo Por la comprensión Entre el Tornado P4 Y el GAN 15 Si no me equivoco Creo que me olvidé De mencionar Que en los accesorios El Tornado P4 Trae también Una tapita blanca Perfecto Para aquellos Que practiquen blind Así que si practicas blind Puede que te convenga Más el Tornado P4 Por los accesorios Fuera de eso Los dos cubos Me han gustado bastante Me parecen Que son mejoras De las versiones Anteriores que han presentado Y si son merecedores El título de Flagships De año De cada una de las marcas Ahora si les ha gustado El video No olviden dejar su like Compartalo con sus amigos Que están interesados En alguno de estos dos productos Link de compra Van a estar abajo En la descripción Y nos vemos En un otro video Hasta la próxima